Hoy no estoy solo, mi corazón es de los que todavía buscan en el viento alguna solución Me siento vivo y vivo en el rock porque me enseñó la risa cuando solo había desesperación Rock de la calle y de la suerte, libérate solo por hoy que sé dónde voy Pero estoy lejos, rock del futuro, sálvame hoy Mundo perdido, ¿a dónde voy? Rock de mi tremenda suerte por tenerte siempre cuando cae el sol Rock es lo único que tengo y lo busco tener más Me enseñaste a andar liviano y a tender la mano al hombre que está mal Rock de la calle y de la suerte, libérate solo por hoy que sé dónde voy Pero estoy lejos, rock del futuro, sálvame hoy Y cuando me llegue la hora de dormir en un cajón Alguien golpeará mi puerta, mi alma no está muerta mientras haya rock Rock de los que estamos solos, rock de los que todavía buscan en el viento alguna solución Rock de la calle y de la suerte, libérate solo por hoy que sé dónde voy Pero estoy lejos, rock del futuro, sálvame hoy Rock de la calle y de la suerte, libérate solo por hoy que sé dónde voy Pero estoy lejos, rock del futuro, sálvame hoy Rock de la calle y de la suerte, libérate solo por hoy que sé dónde voy ¡Sálvame hoy! Rock de la calle y de la suerte, libérate solo por hoy que sé dónde voy ¡Sálvame hoy! Rock de la calle y de la suerte, libérate solo por hoy que sé dónde voy ¡Sálvame hoy! Rock de la calle y de la suerte, libérate solo por hoy que sé dónde voy ¡Sálvame hoy! Rock de la calle y de la suerte, libérate solo por hoy que sé dónde voy Gracias por ver el video